Me la pasan preguntando que de tanto pegue como le hago Me la pasan diciendo que les de la receta para ser solicitado Es algo que se da pero hay que ser bien aventado Aguantar insultos y rechazos, regaños y maltrato Pero eso es si te gusta el pedo y el olor aquello Con el tiempo te vas curtiendo hasta que llegas amaestrado Yo sé que traigo a varias por mí preguntando Que hacen fila que soy enamorado Pero que a muchas mi vivir no le está gustando Que andan rabiosas mi fama difamando Dicen que traigo diploma de tarado Escuela de depravado Título enamorado Y a quien no le ha pasado No más por ser rayado No más por ser rayado Yo sé que traigo a varias por mí preguntando Que hacen fila que a muchas mi vivir no le está gustando Que andan rabiosas mi fama difamando Dicen que traigo diploma de tarado Escuela de depravado Escuela de depravado Título enamorado Y a quien no le ha pasado Y a quien no le ha pasado No más por ser rayado No más por ser rayado No más por ser rayado Y es puma al hacerlo Y es tigre en la cama Por eso las nenas lo buscan sin pensarlo Por ella disputado Se agreden y se arañan Por él No más por ser rayado No más por ser rayado